Hola, bienvenidos a un nuevo video. Espero que se encuentren muy bien. En este video vamos a continuar trabajando con el tema de estimación, medidas de posición y vamos a estar trabajando con los cuartiles. Si no has visto el video anterior, te invito a que te des una vuelta por allá, ya que estuvimos trabajando con los percentiles. Así que sin más por el momento, pues comenzamos. Y bueno, como ya te había comentado en videos anteriores de esta serie de videos, estamos trabajando de acuerdo al nuevo temario que nos está apareciendo en nuestra nueva guía de Exani para el sustentante. Y de igual manera estamos trabajando con la bibliografía que aparece en esta nueva guía para estar desarrollando cada uno de los temas que están en nuestro temario. Vamos a comenzar por la definición de los cuartiles. Los cuartiles son aquellos valores de la variable que dividen los datos clasificados en cuartos, es decir, en cuatro partes iguales. Por lo tanto, cada conjunto de datos tiene tres cuartiles. Ahora bien, vamos a ver de manera más visual este concepto para entenderlo de mejor manera. Aquí nosotros tenemos nuestra recta de color azul que nos está indicando el 100% de una muestra o de un conjunto de datos. Ahora, nuestro concepto nos dice que los cuartiles son los valores de la variable que están dividiendo en cuatro partes a esta recta o a esta muestra. Entonces nosotros vemos aquí que tendríamos el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3, que son aquellos que nos están dividiendo nuestra recta. Ahora, cada uno de los cuartiles nos están indicando un porcentaje de la muestra. El cuartil 1 le correspondería el 25% de la muestra. El cuartil 2 representaría el 50% de nuestra muestra. Y por último, el cuartil 3 representaría el 75% de la muestra que nosotros tenemos. Ahora vamos a estar viendo la relación que existe entre los cuartiles y los percentiles. En la parte de arriba nosotros vemos la recta que está representando a los percentiles y en la parte de abajo vemos la recta que está representando a los cuartiles. Nosotros nos podemos dar cuenta que el percentil 25 se encontraría en la misma posición que el cuartil 1 y también que el percentil 50 y el cuartil 2 se encontrarían en la misma posición. Y por último, que el percentil 75 se encontraría en la misma posición que el cuartil 3. Por lo tanto, nosotros podemos decir lo siguiente, y es que el cuartil 1 sería igual al percentil 25, el cuartil 2 sería igual al percentil 50 y además sería igual a la mediana. Y por último, el cuartil 3 sería igual al percentil 75. Bueno, ya una vez que hemos visto la relación que existe entre los cuartiles y los percentiles, vamos a ver el procedimiento para calcular cuartiles. Nosotros podemos utilizar la siguiente fórmula. Nuestra fórmula nos dice que vamos a estar multiplicando n por k y el resultado lo dividimos entre 4, donde n vendría siendo el número de datos que nosotros tenemos y k vendría siendo el cuartil que nosotros queremos calcular. La fórmula opcional sería aquella que utilizamos para calcular percentiles. Esta fórmula nos dice que tenemos que multiplicar n por k entre 100, donde n vendría siendo el número de datos que nosotros tenemos y k sería el percentil que nosotros queremos calcular. Bueno, vamos a estar realizando los siguientes ejercicios, donde vamos a estar utilizando las fórmulas que vimos anteriormente. Y bueno, nuestro ejercicio nos dice lo siguiente. A continuación, están las calificaciones del examen para ingreso a la universidad que fueron obtenidas por los 25 miembros de una clase que se gradúa de un bachillerato local. Y nosotros aquí vemos que estas son las calificaciones obtenidas por estos alumnos o estos miembros de esta clase. Ahora bien, nosotros nos están pidiendo que encontremos el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3. Lo primero que vamos a estar haciendo es que vamos a estar enumerando los datos que nosotros tenemos. Algo importante es que tenemos que observar que nuestros datos estén ordenados de menor a mayor. En este caso, en nuestro problema ya están ordenados. Entonces, vamos a proceder ahora sí a escribir las posiciones para cada uno de nuestros números. Aquí le correspondería la posición 1, 2, 3, 4. Vamos a estar colocando la posición para cada uno de ellos hasta llegar al último de nuestros datos. Una vez que ya tenemos las posiciones para nuestros datos, ahora sí vamos a proceder a encontrar los cuartiles que nos están pidiendo. Aquí nosotros vamos a estar utilizando la primer fórmula que vimos. Esta fórmula nos dice que tenemos que estar multiplicando n por k y el resultado lo vamos a estar dividiendo entre 4. Donde n recordemos que es el número de datos que nosotros tenemos. En este ejemplo nosotros tenemos 25 datos y k vendría siendo el cuartil que nosotros queremos calcular. Entonces vamos a comenzar calculando nuestro primer cuartil. Entonces decimos que nuestro cuartil 1 sería igual. Vamos aquí a sustituir los valores que le corresponderían a cada uno de nuestros variables y decimos que el valor de n sería igual a 25. Lo sustituimos y ahora sustituimos el valor de k que es el cuartil que nosotros queremos calcular. En este caso nosotros queremos calcular el cuartil 1. Entonces lo escribimos por aquí. Realizamos estas operaciones y decimos 25 por 1 entre 4 sería igual a 6.25. Como nosotros estamos obteniendo una fracción o un número fraccionario, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar el siguiente número entero a este número que estamos obteniendo. Entonces el siguiente número entero sería el 7. Por lo tanto el cuartil 1 estaría en la posición 7. Ahora vamos acá a la parte de arriba a estar ubicando donde se encontraría este cuartil. Entonces vemos aquí y tenemos que en la posición 7 tendríamos el número 19. Por lo tanto el cuartil 1 sería igual a 19. Y lo ubicaríamos aquí. Ahora vamos a estar calculando nuestro segundo cuartil y decimos que nuestro cuartil 2 es igual. Volvemos a realizar las mismas operaciones que hicimos anteriormente pero ahora con los datos que tenemos y aquí sustituimos el valor de n que vendría siendo 25 y aquí vamos a sustituir el cuartil que nosotros queremos calcular. En este caso el cuartil sería el cuartil 2. Y realizamos las operaciones. decimos 25 por 2 entre 4 sería igual a 12.5. Como tenemos este resultado fraccionario vamos a estar tomando el siguiente número entero más cercano que sería el 13. Entonces esto quiere decir que el cuartil 2 se encontraría en la posición 13. Lo vamos a estar ubicando acá en la parte de arriba y vemos que en la posición 13 tenemos el número 20. Entonces aquí le correspondería estar a nuestro cuartil 2 y nuestro cuartil 2 sería igual a 20. Por último vamos a estar calculando nuestro cuartil 3. Nuestro cuartil 3 nos dice lo siguiente. Aquí repetimos el procedimiento y sustituimos los valores. Aquí el valor de n sería igual a 25 y vamos a sustituir el valor del cuartil que nosotros queremos calcular que en este caso sería el cuartil 3. Y realizamos las operaciones. Decimos 25 por 3 entre 4 sería igual a 18.75. Aquí vamos a tomar el siguiente número entero más grande que sería el 19. Por lo tanto quiere decir que el cuartil 3 estaría en la posición 19. Vamos a revisar acá en la parte de arriba y vemos que se encontraría aquí nuestro cuartil 3. Entonces al cuartil 3 sería igual a 24. Bueno ahora vamos a estar utilizando la fórmula opcional que vimos para estar resolviendo este problema y vamos a estar comparando los resultados que obtengamos con los que obtuvimos previamente con la primera fórmula que vimos y los resultados los tenemos aquí. Entonces vamos a estar utilizando esta fórmula que tenemos y vamos a estar calculando el primer cuartil. Nosotros sabemos que el cuartil 1 es igual al percentil 25. Entonces vamos a hacer lo siguiente y vamos a aplicar la fórmula. Decimos n por k dividido entre 100. Aquí el valor de n sería el número de datos que nosotros tenemos que en este caso sería el de 25. Entonces sustituimos este valor aquí y ahora vamos a estar sustituyendo el valor de k que sería el percentil que nosotros queremos calcular. En este caso nosotros vamos a calcular el percentil 25. realizamos estas operaciones y decimos 25 por 25 entre 100 sería igual a 6.25. Vamos a estar tomando el siguiente número entero más grande al número que obtuvimos que sería el 7. Y nosotros vemos que el percentil 25 estaría en la posición 7. Y nosotros sabemos que el percentil 25 pues es el cuartil 1. Entonces sí coincidiría la posición con el resultado que obtuvimos con la fórmula anterior. Entonces al cuartil 1 que es igual al percentil 25 le correspondería estar en la posición 7. Y esto si lo ubicamos en la parte de arriba sería igual a 19. Y vemos que coincide en nuestro resultado con el que habíamos obtenido previamente con la otra fórmula. Ahora vamos a hacer el mismo procedimiento para nuestro cuartil 2. Decimos que nuestro cuartil 2 es igual al percentil 50. Esto sería igual entonces vamos a estar utilizando el mismo procedimiento que usamos anteriormente y vamos a estar sustituyendo los valores. Decimos n que vendría siendo 25 que es el número de datos que tenemos. Lo vamos a estar multiplicando por k que sería el percentil que nosotros queremos calcular que en este caso sería el percentil 50. Y ahora sí realizamos las operaciones y decimos 25 por 50 entre 100 sería igual a 12.5. Vamos a estar tomando el siguiente número entero más grande a este número que sería 13. Entonces esto quiere decir que el percentil 50 se encontraría en la posición 13. Y nosotros vemos que coincide con la información que habíamos obtenido anteriormente. Entonces decimos que el cuartil 2 que es igual al percentil 50 sería igual. Lo ubicamos acá en la parte de arriba en las posiciones y vemos que sería igual a 20. Y vemos que está coincidiendo nuestro resultado obtenido con el que ya teníamos anteriormente. Y por último vamos a estar calculando el cuartil 3 y decimos que el cuartil 3 es igual al percentil 75 y vamos a estar repitiendo el mismo procedimiento que hicimos anteriormente. Decimos que aquí va el valor de n que sería 25 que es el número de datos que tenemos y vamos a estar sustituyendo el valor del percentil que nosotros queremos calcular que sería el de 75. Realizamos estas operaciones y decimos 25 por 75 entre 100 sería igual a 18.75. Tomamos el siguiente número entero más cercano a este número y sería igual a 19. Por lo tanto el percentil 75 estaría en la posición 19. Ahora como nosotros sabemos que el cuartil 3 es igual al percentil 75 esto sería igual vamos a estar revisando en la parte de arriba y vemos que en la posición 19 nosotros tenemos el número 24. Entonces al cuartil 3 y al percentil 75 sería igual a 24 y lo comparamos con los resultados que habíamos obtenido anteriormente y vemos que sí coinciden. Por lo tanto podemos estar utilizando cualquiera de las dos fórmulas que vimos anteriormente para estar resolviendo o para estar encontrando los cuartiles. Y bueno hemos llegado al final de este vídeo muchas gracias por acompañarme. Si te ha gustado apóyanos dándole un like y compartiéndolo con tus amigos. De igual manera suscribiéndote al canal y activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ningún vídeo. En el próximo vídeo vamos a continuar trabajando con el tema de medidas de posición y vamos a estar viendo los deciles. Así que sin más nos vemos hasta la próxima.